¡Suscríbete al canal! Si muere un personaje de Anuren, muere. Imagino que si mueren en una situación en la que los compañeros pueden revivirlo, rescatarlo, salvarlo, lo van a intentar hacer. Yo no voy a detenerlo de ninguna manera. Y si lo logran revivir, bueno, lo lograron, si no, muere. Eso es todo, la verdad. Si muere, muere. Y probablemente haya que crearse un personaje nuevo. O algo así. Tal vez seguir con alguno de los NPCs que están ahora. Tal vez, qué sé yo, se muere el personaje de... Perdón, no quiero anunciar nada, ni darle mala suerte a nadie. Pero supongamos que se muere el personaje de Max Recal. Y entonces tal vez me dice, che, ¿puedo jugar con Edur? Sí, dale. Esa, de hecho, es una buena opción para cualquier DM. Si se muere un personaje, no hace falta traer a una persona nueva al grupo de personajes. Tienen un montón de NPCs que conocen seguramente. Y tal vez tengan ganas de jugar uno de ellos. Así que... Dale, dáselos. Ya lo conocen. Ya saben cómo es. Así que... Solo tenés que contar un poquito de la historia y nada más. Pero si muere, muere. Creo que lo peor va a ser el tema de la intro y demás. Porque la intro la hizo Bachi y está buenísima. Y tal vez habría que cambiar el personaje ahí. Bueno. Creo que es Lassiano19. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la forma más fácil o qué usas para balancear monstruos propios? Bien. Están todas las reglas de cómo balancear un combate. Y sobre todo están todas las reglas de cómo crear un monstruo para que ese monstruo creado entre en las de balancear combate. Al principio como que yo usaba toda esta parte de matemática de... Bueno. El valor de desafío, la vida del monstruo, la economía de acciones. Pero ya, digamos, a esta altura como que... Va a llegar a un punto donde... Como todo, te equivocás tantas veces. Que le encontrás la vuelta y sabes cuánta vida y cuántas cosas tiene que tener. Un enemigo de los personajes. Es importante aprender las reglas de... De... De balancear combates en D&D. Porque... Están ahí. Está todo hecho. Es difícil. A veces no es correcto. A veces... El valor de desafío de un monstruo no es realmente el poder. Tanto para arriba o para abajo. Pero está bueno aprendernos porque es una buena guía para usar. Después de eso... Después de eso... Vos vas viendo. A veces creás un monstruo y están en el medio del combate. Y los jugadores están peleando. Pero al monstruo todavía le quedan 200 de vidas. Y vos sabés que esos 200 de vidas van a durar, qué sé yo... Media hora de tiempo real todavía. Y va a ser demasiado. Así que vos en el momento podés ser... Bueno, voy a sacarle 50 de vidas. 100 de vidas. Y también vos vas balanceando el combate a medida que sucede. Porque... Lo cierto es que te vas a equivocar. Es fácil equivocarse en esta parte. Y tenés que ir... Modificando todas las cosas que creaste para... Que sea un combate justo y divertido para todos. Pues sí. ¿Qué recomendarías hacer para hacer un one shot? Para principiantes, manijas de D&D. Es un grupo de amigas. Y lo importante está... Ir divertirnos relajado. Pregunto como DM Novato. Hay que tener en cuenta. Bien. Mi recomendación es que crees los personajes con ellos. Así sabés... Con qué te vas a encontrar. Entonces un DM Novato... Tratá de tener... Y son personas nuevas. Tratá de que ellos sepan que van a ser sus personajes. Probablemente se lo olviden. Así que... Tu tarea va a ser recordarles las mecánicas que tienen. Y en base a las mecánicas que tienen. Una vez que ya las sabés. Vas a poder... Ponerles desafíos. Porque... Si uno juega a un ladrón. Y tal vez no tiene ninguna chance de abrir una puerta. O tal vez activar una trampa. O atacar a alguien por la espalda. Como que se va a perder mucho. De su personaje. A la hora de jugar. Entonces. Estaría bueno. Digamos que vos sepas. Qué tienen tus personajes. Así vos podés crear la ecocencia. Hay un montón de one shots dando vuelta por internet. Lo que te recomiendo si vas a crear algo de cero. Es que... Sea algo... Sea una historia bien simple. No haya complicaciones. Que no haya vueltas. Que no haya... Es que... En... Uy... Desenlaces políticos trascendentales. Que sea algo... Algo importante para un pequeño pueblo. De un pequeño lugar. Y que ellos sean los que los rescaten. Tratá de poner un poco de intriga. Tratá de poner un poco de aventura. Un poco de exploración. Que... Pequeño vistazo a lo que es de idea. Vos tenés que mostrar este de idea a estas personas. Porque probablemente se van a terminar enganchando. Vaquero. ¿Cómo harías reskins de la furia sin que sea lo de siempre enojarte? Yo tengo uno que es ciego. Que es clérigo bárbaro. Y lo releo como que su furia es canalizar toda su energía mágica. Y por eso no lanza conjuros. Pero no se me ocurren muchos más. También lo podés poner como un trance de batalla. No hace falta que estés gritando y tirando espuma por la boca. Tal vez estás simplemente muy concentrado en lo que estás haciendo. Y eliminó toda la posibilidad de cualquier otra opción. Hay que derrotar al enemigo que tengo enfrente ya mismo. Y se queda ahí concentrado en la batalla. En vez de estar sumamente descontrolado. Está extremadamente atento. O sea que... Pierde, digamos... La desventaja es la misma. Pero... Cambia la forma en la que lo contás. Adria. Para vampiro la mascarada. Si un personaje va perdiendo humanidad. ¿Eso debería modificar la forma de rolearlo? ¿O no es necesario? Si, debería modificar la forma de rolearlo. Porque el vampiro está perdiendo el control sobre sí mismo. Y la bestia está ganando terreno. Entonces vos deberías cambiar la forma en la que jugabas. Sobre todo, digamos... Si estás arrepentido por lo que hiciste. Y perdiste la humanidad por algo. Decís... Podés hacer un par de sesiones de introspección. Y buscando una razón para seguir. O tratando de aprender de ese role y no volver a hacerlo. Para mí sí. La humanidad... Si bien es un concepto bastante abstracto. Esto es algo que charlábamos la otra día con un amigo que dirige Vampiro. Es parte del personaje. Y ayuda muchísimo al role. Colin Swarm. Una pregunta. Cuando... De un grupo de cuatro jugadores hay dos estilos de juegos claramente marcados. ¿Se debe llegar a un punto medio para que todos queden contentos? ¿O se debe orientar para la creación de un estilo que involucre a los cuatro? Interesante pregunta. Para mí no hay que forzar ninguno de los dos estilos. Pero ese es un juego que vos como DM vas a tener que llevar de... Esta sesión va a ser un poquito más de combate, por así decirlo. Y para el final de la sesión se va a tirar a más narrativa. Y le va a empezar más narrativa y ver el combate. Y vos mismo vas a tener que llevar este balance. Para que todas las personas estén ahí atentas y interesadas en lo que está pasando. Porque además... Supongamos que esta es la diferencia. Combate contra la narrativa. Vos podés hacer... Obviamente que el combate esté dentro de la historia. Que sea parte de la narrativa. Y que la narrativa también suceda en el combate. Es parte de tu trabajo como DM. Entonces... Vos tenés que buscar... Que se encuentren las dos. Y de nuevo. Jugar con esta cosa. Para que todas las pasen bien. Porque tampoco tenés que... Tirarte para un lado solo. Porque solo hay un grupo... Hay dos del grupo que están interesados en esa parte. Todas las personas en la mesa. Por más que tengan el mismo estilo. Van a querer algo diferente. Así que... Tu trabajo como DM es... Hacer malabares con todo eso. Y tratar de que todas las pasen bien. Y el trabajo de los jugadores también. Es... Permitirse divertirse. Cuando no está sucediendo lo que más les gusta. Y tratar de aportar la diversión de los demás. Cuando no está sucediendo el combate. Que es lo que más les atrae. Así que... Dale tranquilo. Para mí... Balanceá todo lo que puedas. Y... Y la van a pasar genial. Fasundo Bazán. ¿Cuántos dientes tiene sonrisa? Todavía... Esa es información que no está en el canal todavía. Leitoe231. Lion. Es mi primer esmastereando. Y ya tiene un objetivo. Pero no sé cómo hacer entretenido la misión para que lleguen a él. ¿Algún consejo o idea? Bien. Súper importante. Es buenísimo que sepan... Que sepas vos que ellos ya tienen un objetivo. Que es lo que quieren hacer. Entonces lo que te falta ahora es la parte del medio. Un disparador. O sea, ya lo tienen. Ellos ya saben qué quieren hacer. Buenísimo. Y tienes el final. Entonces la parte del medio. Pensá qué es lo que quieren hacer. Y qué obstáculos. Qué complicaciones se pueden encontrar en el camino. Si supongamos que quieren viajar a una isla perdida. Bueno. Puede ser la tormenta. Piratas. O barco del ejército que esté protegiendo las aguas. Monstruos de mar. Si está... Por ejemplo. El señor de los anillos tiene un gran ejemplo. Que es. El objetivo de ellos es cruzar las montañas. Y van por arriba. Dicen. No. La nieve está impasable. No podemos hacerlo. Tenemos que ir por abajo. Bien. Y por abajo tienen. La complicación de la puerta. Perdón. La del lago. La de la puerta. Los trajos. Las escaleras que se caen. El balrog. Y recién ahí salen. Todas esas cosas sucedieron para que ellos crucen las montañas. Entonces lo que vos tenés que crear es. Estas complicaciones. O obstáculos. Que a ellos les hagan tomar decisiones. No hace falta que sean todas cosas malas. Tal vez hay un mercader. Tal vez hay un amigo. Tal vez hay alguien que cura. Tal vez hay alguien que cuente historias. Tal vez hay alguien que da una misión secundaria. Estas suelen ser buenas ideas para. Las cosas que tengan objetivos. Porque probablemente. Ellos tienen que conseguir un objeto. Pero saben que no lo pueden hacer. Porque o no les da el poder. O les falta algo. Algo por el estilo. Y con una misión secundaria. Tal vez puedan conseguir un objeto que los ayude. O más poder. La cara romántica. ¿Tienes miedo o emoción por una sexta edición? ¿Lo ves posible? Lo veo súper posible. De y de. De y de nunca se sabe. Cuando sacaron. Cuando sacaron cuarta. Es una sorpresa para todos. Pero por otro lado. Quinta edición. Anda muy muy bien. Quinta edición. Una máquina bien aceitada. Y. Y siguen sacando contenido. Sin parar. No. No le tendría miedo. Yo creo que las personas que le tienen miedo. A sexta edición. Si existen. Son las de. Quizá las de Ghost. Porque. Si. Quinta edición anda muy bien. De hecho. 3.5. Todavía se juega. Y hay gente que juega. Hey. Dian Dilatino. Gracias. Qué grande. Con los cheers. Tengo que hacer una animación para eso. Grande. Dian D. Unos líderes. El tema es que Quinta está andando muy bien. Quinta. Quinta anda. Quinta se juega. Y la gente está re contenta. Y sacar una sexta edición. Les tiene que. No pasar lo que pasó con cuarta edición. Que. No anduvo. O sea. Si bien hay gente que la juega. Y la jugó. Y la compró. No se. No se vendió tan bien como. Como ellos esperaban. Así que imagino que si sacan una sexta edición. Lo que van a esperar. El temor de ellos es que tiene que ser. Mejor que Quinta. Y está a déficit. Porque. Quinta le salió muy bien. Leitoe 231. ¿Cómo orientarías una pelea con 6 personajes? Que son nivel 4. Debería meter muchos enemigos de nivel bajo. O un par de nivel alto. O una combinación de amas para que no se vuelva tedioso. Son 6 personajes. Ya son un montón. Ya son muchísimos 6 personajes. Para mí. La parte tediosa la vas a tener vos. Así que tratá de. Los enemigos que uses. Por más que sean. Que sean tipo. Mil tragos. Nivel 1. O. 50 tragos. Nivel 4. Por decir algo. Los números están mal. O. O. Mitad y mitad. Lo vas a ir variando. La parte tediosa va a ser principalmente para vos. Así que tratá de hacerlo divertido. Tratá de tener. Enemigos. Que le generen desafíos a ellos. Y que te hagan hacer cosas copadas a vos. Una pelea para 6 personajes. No importa el nivel. Va a estar complicada. Porque vos vas a tener que manejar muchos enemigos. En simultáneo. Pero. Lo principal es que trates de hacerlo divertido para vos. Que tenés. Tenés un enemigo que se yo que. Discupe. La sustancia que hace que se resbalen todos. Entonces bueno. Ahí podés hacer. Podés tener tiras de salvación para esa parte. Otro enemigo que se yo que tira fuego. Y tenés. Tenés enemigos tan únicos como los personajes. EUNESTEC007. ¿Qué tan cruel se puede ser como DM? Está buena la pregunta. Porque. Hay una. Hay una. Que hace una gran diferencia. Una cosa es ser cruel. Y otra cosa es ser. Malo. Esto de hecho en el libro que recomendé. Juega sucio. Está muy bien explicado. Un DM malo simplemente se preocupa por matar personajes. Divertirse de él y demás. Pero un DM cruel. Podría llegar a ser una persona que trata. Que hace que los personajes. Se encuentren en desafíos. Sumamente complejos. Muy difíciles de lograr. Pero que tienen una forma de solucionarse. Que hay muchas formas de solucionarlas. Si los personajes son. Tienen inventivas. Se buscan. Rebuscan la manera. Y crean una buena forma. Lo van a lograr. Por más de que los desafíos sean sumamente terribles. Sean difíciles. Que. No solo que. Que sean numéricamente complejos. Sino que. En la parte narrativa. La emoción de los personajes. Sea una decisión difícil. En ese sentido. Vas a salir como un DM cruel. Pero va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Todos los jugadores te lo van a agradecer. Y es una de esas cosas que nadie se va a olvidar. Cuando un personaje tuvo que tomar una decisión difícil. Y se plantó. Y lo hizo. Y le costó el mundo. Pero hizo lo correcto. Vos vas a ser la persona cruel ahí. La persona que le obligó a tomar esa decisión. O lo llevó a hacerlo. Pero. Va a estar buenísimo. No hace falta matar personajes para ser cruel. Eso de hecho no es ser cruel. Teniendo en cuenta que esa fue la última pregunta. Le voy a agradecerle a todas las personas que vinieron. Todas las personas que se... A los chicos de Etnia del Latino. A Cristeca. Con su raid. Gracias por los cheers. Tengo muchísimas preguntas hoy. Un montón de gente. Estuvo buenísimo. Y creo que eso es todo. Lo voy a dejar con el outro unos instantes. Mientras raideamos. Chau. Nos vemos en próximos tribos.